amigos de juegos de coleccionables ahora nos encontramos con un invento maravilloso que es el brick sticks pero aquí está gray son el inventor para platicarnos de ellos hola gray son bienvenido gracias por invitarme gracias por entrevistarme bien creo que esto es una gran idea es una idea maravillosa porque todos tenemos lego o mega blogs o lo que sea esto que estás haciendo que es por favor explícanos bueno brick sticks son stickers reusables y removibles para tus bricks no dejan ninguna marca así que puedes reusarlos muchas veces y no arruinar a sus bricks los diseños están aquí bueno por favor muéstranos sí como ves es un sticker regular excepto que lo puedes retirar y no deja pegamento y después lo puedes volver a pegar cuánto tiempo dura el pegamento depende de qué tan cuidadoso seas con él pero hemos tenido estos en múltiples exhibiciones y aún funciona esto funciona para todo tipo de bricks si los hemos probado con todo tipo de brick que hemos encontrado incluso en algunos que no están disponibles en américa y funcionó con todo cómo te llegó esta inspiración cómo fue que lo creaste bueno se me ocurrió esta idea cuando tenía nueve años era fan de construir con bricks y estaba harto de los stickers que venían con los sets porque los ponías pero no los podías quitar o arruinaban los bricks con el pegamento así que le expresé este problema a mi mamá y pensó que sería buena idea tener stickers que no arruinaran los bricks al quitarlos fueron muchas llamadas mucha investigación y terminamos con nuestro primer set de stickers en toy fair 2011 y hemos venido aquí cada año desde entonces esta es tu galería estos son los básicos bueno no los básicos sino las colecciones que estás mostrando ahora ya así ahora tenemos 22 temas diferentes estos son la mitad de ellos y tenemos desde ayer de hecho que salieron los nuevos temas de nickelodeon bob esponja y las tortugas ninja esto está increíble porque vaya no tienes que digo los mega blogs son los que tienen a las tortugas ninja sí pero es lo mismo vaya puedes hacer tortugas ninja con lego sí puedes tomar cualquier brick que tengas de cualquier marca y hacer tus personajes favoritos ahora tienes dos sets aquí esta es la casa de bob esponja sí tenemos la piña de bob esponja y el crustáceo cascarudo dos partes principales del show y para las tortugas ninja que tienes para las tortugas ninja tenemos la alcantarilla y good versus evil en verdad esto está increíble dime cuál cuánto cuesta cuál es el precio de venta de los brick sticks el precio de venta de brick sticks es de 3 dólares por paquete y pueden encontrarlos en brick sticks punto com en amazon y en walmart punto com haces envíos internacionales si hacemos envíos internacionales de hecho acabamos de enviar muchos brick sticks a dubai así que en cualquier lugar del globo en el que te encuentres podemos enviarte brick sticks bueno pues ya lo saben los brick sticks llegaron para quedarse son para que podamos darle todavía más y más y más horas de diversión a nuestros juegos ya sean legos ya sean mega blogs ya sean hasta las maderas si quieren esto es juegos juguetes y coleccionables estamos aquí gracias a spin master méxico regresamos y